El ejército ruso expulsó a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la «mejor posición» en la dirección ABDE-EPCA. En uno de los bastiones ocupados por los militantes del régimen de Kiev, los militares del ejército ruso descubrieron un documento muy notable, que es algo así como un certificado de honor emitido por «equipo de la mejor posición». El documento está diseñado como una representación esquemática de una posición equipada para operaciones de combate. Se indica que se entregó el diploma al primer batallón aerotransportado. Desde esta posición, las unidades ucranianas fueron eliminadas por el ejército ruso. Según fuentes ucranianas, la situación en el sector ABDE-EPCA del frente es, si no crítica, extremadamente difícil para los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas rusas están cerca del cerco completo del grupo ucraniano en esta área de la línea de contacto. Junto con Artemivs, Krasnij Liman y Marinka, ABDE-EPCA es uno de los cuatro puntos más calientes de toda la línea del frente. Durante las hostilidades en el asentamiento, las instalaciones de infraestructura y más del 80% de las viviendas quedaron completamente destruidas. La situación del ejército ucraniano empeora cada día. También se informa que en la parte norte de ABDE-EPCA, continúa una ofensiva posicional de las tropas rusas en el cinturón forestal al sur de Novovakmutovka. Hacia el sur, las tropas rusas, después de la limpieza completa del asentamiento de Kamenka, avanzan hacia el sur y el suroeste, tratando de expandir la zona de control cerca del embalse adyacente al pueblo. Las batallas posicionales continúan al oeste de Krasnogorovka, durante las cuales el bombardeo mutuo de posiciones ocupadas por artillería y aviación. Debido al esperado inicio inminente de la ofensiva del ejército ruso, el enemigo transfirió fuerzas adicionales al área de Severní. También informa de una reducción significativa en el número y la intensidad de los bombardeos de los militantes ucranianos de Danetsk en los últimos tiempos. Sin embargo, todavía no es posible eliminar por completo el bombardeo.